Había ocurrido una reunión anterior, esta es la continuidad de ese encuentro donde tratamos un tema muy importante, convocamos a los delegados, convocamos también a la CGT, a distintos gremios aquí en la ciudad de Paraná para poder capacitarnos, para poder conversar sobre este tema que realmente nos preocupa y donde los trabajadores tenemos un rol fundamental porque justamente se trata del tema adicciones en el ámbito laboral. ¿Se van a seguir realizando las mismas a los diferentes afiliados a UPCN? Sí, me parece que lo importante es el vínculo que se genera con la Secretaría de Trabajo para poder llevar esta problemática, para poder plantearla, para ver realmente qué hacemos y que tengamos una actitud de colaboración y solidaria hasta quienes necesitan ayuda en este sentido. Así que no solamente se da como una formación, sino también como una política pública que para nosotros es fundamental. Para nosotros es una problemática muy manifiesta, es decir, que no estamos siendo muy creativos, pero sí que necesitamos poner la maquinaria del Estado a disposición de los trabajadores, de los delegados, en realidad de la sociedad en general, porque el trabajador es un eslabón de una familia, es un eslabón de una comunidad y para nosotros la problemática tiene que ser trabajada de una manera multidisciplinar. Bueno, y acá lo que encontramos es esto, encontramos en UPCN, en UOCRA, en Gastronómico, una solidaridad, una preocupación muy grande por trabajar y ahí es donde nosotros traemos a un especialista como Matías de la Fontana, con mucha experiencia, tenemos un cuerpo profesional dentro del Estado, a la doctora Gabriela Moreno, con organismos de salud y de educación trabajando manconumunadamente para poder trabajar la prevención como primera herramienta para poder detectar, pero con posterioridad también para poder intervenir. Lo tomamos como una política pública. La charla hoy es dar herramientas de prevención, pero estuvieron presentes todos los organismos, desde el vínculo con las entidades religiosas que vinieron y trajeron representaciones, desde los clubes, estuvo la representación del Ministerio de Salud, estuvo la representación del Consejo General de Educación, lo cual muestra que estamos tratando de articular entre todas las instituciones públicas para poder llevar juntos, porque la verdad es que es eso, es un trabajo junto con los sindicatos, respuestas. Sí, para nosotros es además un orgullo ser parte de un proceso que inicia, que impulsa al Ministro de Gobierno, la persona Manuel Troncoso, Mariano Camudirano, Secretario de Trabajo, pero que con un compromiso y una enorme responsabilidad de la altura de la época, receptan los sindicatos de la provincia de Entre Ríos, UPCN, Gastronómico, la UOCRA, y otros sindicatos hermanos que se han sumado, dan cuenta de un diagnóstico muy cabal y muy franco de lo que está ocurriendo con el avance epidemiológico, las adicciones en los ambientes de trabajo, y hoy es el inicio de un proceso que es importante que tenga continuidad para proveer de elementos, criterios de intervención, de participación, de mejor accionar para los referentes en los lugares de trabajo, para que sean lugares más saludables, más preventivos, tanto para delegados como para otros trabajadores que deseen capacitarse en esas cuestiones básicas, pero además de esto que es atinente al propio ambiente laboral, aportar elementos para que el sindicato siga siendo eso que siempre fue en la cultura argentina, un actor de una construcción de una sociedad más armónica y más justa, y en este sentido que los trabajadores de los gremios también puedan ser artífices de redes preventivas en sus propios barrios, con el club, con la parroquia, con la vecinal, con el centro de salud, con la escuela del barrio, así que hay una verdadera mancomunión y en distintas direcciones asumir la complejidad del Estado, los sindicatos y la comunidad organizada en esta problemática del siglo XXI, que son las adicciones.